3, 2, 1, Calle 7 Edi Kelly que está en la parte superior de la tabla pero es necesario La dinámica la vamos a conocer más adelante Cómo arrancarán los competidores y las damas a partir del día de hoy Una vez terminada la eliminación femenina Ahí de a poco empieza a llegar la señal para las chicas Y empiezan a meterle con todo Claudia Tapasco con un ritmo violento hay que decirlo Junto Arlen ocupando el primer lugar La colombiana Tapasco el día de ayer hay que decirlo en la prueba femenina Si no me equivoco también la ganó Y ganando esta dos pruebas la colocan ya prácticamente fuera del área de descenso Fuera de esa parte peligrosa y ahí avanza Claudia Tapasco Y aquí en el pañuelo Cuba empieza a quedarse en la última posición Ella también necesita estos puntos Chicas son 7 campanadas y hasta el momento se han hecho sonar 5 campanadas para todas Y Cuba también va a dar la quinta señor Marco Le hacen falta dos a las chicas Wow Daniel que te puedo decir acá Realmente la que está sorprendiendo es Claudia Tapasco Ha salido a ganar mentalizada un resultado que puede ser muy favorable para ella Y está realmente dando una demostración de capacidad Porque la ventaja que tiene frente al resto de las competidoras Hablando tanto de Arlen como Eddie Kelly Y sin Cuba pues es abrumadora Miren Claudia regresando Daniel me parece que lo tiene A ver Y acá Claudia termina la competencia 7 campanadas para ella 7 campanadas para Arlen 10 y 7 para Eddie Kelly La colombiana Tapasco Se lleva los 400 puntos De Colombia para el mundo Y se asegura un día más en la etapa verde Ahí está Claudia Arlen se llevó 300 puntos Eddie Kelly 200 Y Cuba 200 puntos Vamos con el siguiente hit femenino Que está conformado por Liz Kimberly Y Ross Arranca chicas Y al igual que para las chicas anteriores Ustedes también van a 7 campanadas En 3 2 1 A ver Cronómetro en 0 Ahí Ahora sí 1 Calle 7 Esa voz de mando de un dedo Mínguez me sorprende Usted mandó A que el cronómetro Se colocara en serio Automáticamente Vaya, vaya No, de repente Usted sabe que Guau, qué nivel No, señor Marquez Cada vez Las personas que me imagino yo Que están en controles Están en muchas cosas También pendientes De apuntar la tabla De posiciones Entonces Imaginen Ojo El cronómetro No tiene que ver nada En la competencia Porque acá no se juega nada Con el cronómetro Pero usted sabe Que muchas veces La gente le busca La quita pata al gato Y por qué ese hit empezó Con tres minutos Es verdad Es verdad Oye Daniel Y por acá La situación está Bastante interesante Porque las chicas Están metiendo de velocidad Me parece que Liz Está dominando Rosemary Está en el segundo lugar Y Kim hasta el momento En el tercer lugar Acaba de dar su tercera campanada Cada una de ellas Tienen tres Y la competencia O miren Kim se detiene Para quitarse O acomodarse los guantes Es que esta es una prueba Señor Marco Donde ella se agarra En la parte superior De la estructura Y tiende a causar heridas Como las llagas Estas Que uno le llama Cuando va Y hace barra Eh... Ampoya Ampoya Se tiende a hacer ampolla Y ojo La chica Y me parece que Kim Tiene una cortada En el dedo Pequeño de la mano Y es por eso Que se quitaba el guante La veo por acá Incluso sangrando No sé Lo cierto es que Esto no debe permitirle Sacarla de concentración Me llama Oh Ya vamos a la quinta campanada Hasta el momento Para Ros Y Liz Ya Liz viene a buscar Su sexta campanada Y así es Sale Por su última vuelta La competidora Liz Becerra Ros está llegando Quedándose con un segundo lugar Importante para ella Porque ella conoce Su puesto en la tabla Y lo mencionaba No estoy muy bien Que digamos Y tampoco me puedo dar el lujo De perder Por acá Ros Cumpliendo Con el trabajo Liz Que con un paso firme Logra Llevarse El primer lugar Kimberly ya se quedará Con el Tercer lugar Señoras y señores Viene la parte complicada Daniel Chicas La parte En la cual Nadie Quiere Estar ¿Por qué estamos Eliminando? Ahora Porque esta prueba Quedó pendiente al día Ayer Por si usted De repente Ahí se hizo Bueno ¿Por qué están Eliminando? Apenas que Inicen el programa Luego Vamos a ir A las siguientes dos competencias Correspondientes a la siguiente ronda La tarde de hoy Pero esta Era la competencia Pendiente Al día De ayer Y atención Porque el último lugar En la tabla de posiciones Lastimosamente Dirá adiós A la competencia Señor Marcos ¿Cómo quedó? La temible Tabla de posiciones Y Llama a los caballeros Que también vengan Porque vamos a conocer Cómo va a arrancar Su puntaje La tarde de hoy Al igual que Las chicas Que queden Clasificadas Al día de mañana Por acá Pónganse por acá También Un par Van a quedar Seis caballeros Y se llama Ahora ¿Cómo arrancan la tabla? Usted también lo quiere saber Es una incógnita De la chica Es una incógnita Para los caballeros Y se la vamos a decir Una vez tengamos La competidora Eliminada La tarde De hoy Probablemente Usted ya hizo Sus matemáticas Las chicas También hacen Sus matemáticas Los chicos También Y ya estamos buscando La tabla de posiciones Y está De la siguiente manera Marco Liz Dominando la tabla Con 1420 Le sigue Eddie Kellis Con 1300 puntos Luego Arlen Con 1220 Seguida de Kim 1200 puntos Claudia Tapasco Con una buena labor 1100 Luego Romari 1020 Y con 720 puntos Daniel Y público Quien se despide De calle 7 Panamá En el día de hoy Es Cuba No le termina Alcanzando Los puntos A Cuba Hay que decirlo La luchó La guerrió Pero hasta aquí Llega Su camino En la etapa Verde Cuba Creo que Las lágrimas Por ahí Son de dolor Son de dolor Porque te despides Pero a la vez Creo yo que hay sentimiento Encontrado Porque la alegría De ver a una Cuba Que esta temporada Llegó por su mérito A la etapa verde Esta temporada No fue que ella Entró de reemplazo No fue que alguien Le dio el cupo No Cuba se ganó Su puesto aquí Y lo defendió Hasta donde pudo Y muy duro Daniel Para mí fue Como mi final Casi iba a llorar Pero dije Ni No Voy a tocar Esa campana Con orgullo Porque me lo gané Con mi esfuerzo Con mi dedicación Día a día Esforzándome Yo me veo otra Cuba Una más Aguerrida Que no le tiene miedo A nada Así que si tienen un sueño Sigue por ello Sigue, sigue, sigue Que todo se puede lograr Si me dan otra oportunidad Yo voy a llegar más lejos Porque no me voy a quedar Así con los brazos cruzados No para nada Porque aquí la única cubana Que ha pisado Este 7 Este calle 7 Y lo dio así Este es el suyo Que ha querido aquí Acá de la 7 Y es la única cubana Y gracias a ustedes chicos También con su amor Y nada Mami Fuerte el abrazo Por acá Todos se funden Ahí con Cuba La pequeña gigante También Dentro del campo De batalla Es la eliminada La primera eliminada Por parte de las chicas No me puede hablar a mí Daniel Que yo estoy aquí llorando Por culpa de Cuba No puede ser Hablar, perdón No puede ser Bueno, chicos Préstenme mucha atención Acá el abrazo Para Cuba Abrácele a usted también Daniela Abrácele a que usted Ha sido malo con ella No, no, no No, no Dele cariño Dele cariño Se va a Cuba Por Creer en mí Te dieron la confianza Sí Eso es una de las cosas Que tengo que agradecer Y no se me va a olvidar Que ese equipo rojo Me dio esa confianza Para Ponerme en competencias Que yo ni sabía Que lo iba a hacer bien Pero ellos dijeron Tú lo vas a hacer Y mira Ahí está Cuba Ahora Los competidores Que clasifican A la siguiente ronda Van a arrancar De la siguiente manera Solo Wow La tabla me informa En este momento Que se va Automáticamente A cero puntos Cero puntos Para Todos los competidores Exceptuando El primer lugar De cada rama El primer lugar Masculino y femenino Arrancan Con cien Puntos La tarde De hoy Me parece bueno eso Daniel A mí en lo particular Me parece justo Bueno Dicho esto caballeros Vamos a repasar La tabla Como quedó Para saber Quienes Quedan con este Con este puntaje Porque Ya los votos Del público Los diez puntos Ya eso queda eliminado Queda atrás Ya todo en cero Menos los primeros lugares Y ahí está Los caballeros Habían terminado De esta manera Ya modelo El primer lugar Arrancará con cien puntos El resto en cero Y Liz Por parte de las damas Que si no me equivoco También termina en primer lugar Arranca La tarde Con cien puntos ¿Por qué le parece esto justo Señor Marco Ose? Me parece bien Daniel Porque un reconocimiento Para quien más se esfuerza Me parece Correcto Porque Hemos visto en temporadas anteriores Que tú sacas el cálculo Y bueno No te esfuerzas Ya sea una competencia aburrida Para mí Para ti Y para el resto del público Que está viendo el programa Pero Si hay un premio adicional Para el que se esfuerza Todos van a querer Esforzarse un poco más también Señor Marco El señor Ya modelo Que recibe los cien puntos Tiene algo que decir Mira Marco Tú puedes decir Que te parece bien Pero creo que La mayoría de los competidores No le parece esta forma La adecuada Porque Lo ven como una ayuda De que el primer lugar Se queda con cien puntos Pero en realidad Yo le llevaba al último Al último lugar Seiscientos puntos casi Al irnos a la mitad Le podía llevar trescientos Ahora solo le llevo cien O sea que Todos están por debajo de mí Esforzándome la primera ronda Por cien puntos El último lugar Ganando una prueba Por encima de mí Automáticamente queda O encima mío O a la par mío Ah pero usted Que quiere cuatrocientos No le ponga nada Daniel Por el más agradecido Hable con producción Usted que tiene Palanca allá adentro Yo lo tengo cien que le dieron Desde el principio Lo mismo Lo mismo Déjenos a todos en cero Entonces Ya hablamos de puntos Jan Tú y yo Estamos empatados en puntos Los ciento diez que tienes De más Son los que te regalaron Cero para todo el mundo Y listo Bueno Yo le voy a decir algo Están dados los cien puntos El que no los quiere Simplemente Puede levantar la mano Y decir No quiero los cien puntos Y los cede Ya automáticamente Ah lo puede ceder No bueno No ceder Me expresé mal Perder Ya simplemente digo No yo no quiero Quiero empezar en cero Como todo El que los quiere Se queda con él Ah No que Si los quiero Ah Ahora si los quiere Los puntos siguen siendo los mismos Cuatrocientos Trescientos Y doscientos En tres Dos Uno Calle siete Arranca Oiga Daniel Usted es de temer Se está tomando mi agua Y cuando yo tenía mi mal Nunca voy a recordar mi malvita Que yo la tenía escondida En una esquina Y la yo volteo Y se la está comiendo Daniel Que fue bueno Ahora busco más agua ¡Competencia masculina! En búsqueda de nuevos puntajes Una nueva ronda En la etapa verde Con los sobrevivientes Y atención Mañana mismo Mañana Tendremos Otro eliminado Por género Así que es importantísimo Que suben puntos Desde este momento Claro Los puntos que arrancan Es importante señor Marco El primer día Cuando se vuelve El conteo de cero Comenzar con pie derecho Porque al día siguiente Llegas con menos presión Ya cuando tú llegas Forzado A tener que sacar competencia Te pasa lo que le pasó a Alan De que por tener tanta presión Terminó cometiendo errores Que le terminaron costando La eliminación Y es importante Ya tú empezar tranquilo Llegas con un colchón Tú dices bueno acá La puedo perder Esta la puedo ganar Pero si arrancas El primer día mal Ya después llegas Al otro día Presionado a sacar La competencia Alan Modelo Marcando el primer lugar Pero muy cerca El chamo Una competencia Donde todavía No se ha separado El primer lugar Del todo Del segundo Y de hecho Ahora el chamo Pasa a ocupar El primer lugar Y mucho cuidado Con el señor Lobo Porque también Está muy cerca De los primeros lugares Eric Anderson Levanta el tanque Y lo cruza El chamo Por acá También hace el mismo trabajo Mucha presión Para ellos El no equivocarse Es fundamental En esta prueba Porque cuando el tanque choca Con el salto táctico Es donde se pierden Segundos valiosos Dentro de la competencia El chamo avanzando Alan Modelo También El Lobo Hace lo propio Para poder recortar La distancia Que le ha sacado Tanto el chamo Como el señor Modelo Ahí están Dos minutos de competencia Cuatro campanadas Para los tres Competidores Que están enfrentándose Dos competidores Que pertenecieron A la furia roja Y uno Que fue parte Del equipo amarillo E incluso Subcampeón Señor Marco Y esta señoras y señores Será una competencia A diez campanadas Y cada uno de ellos Al momento Tiene cuatro No han llegado Ni a la mitad Ahora Alfredo Acaba de llegar A la mitad Del enfrentamiento Lo poco que he visto Yo Daniel En estos días De etapa verde Me parece Bastante interesante El trabajo del chamo Es un trabajo Bastante limpio A pesar De que ayer Estuvo iniciando El programa Con una Posición No tan favorable En la tabla Acumulativa Ayer Ejecutó De muy buena manera Hoy Sigue ejecutando De muy buena manera Y puede ser Muy peligroso Para el resto De los competidores Si se mantiene De esa manera El chamo Tiene una virtud Y tiene un defecto A ver La virtud del chamo Es que Nunca lo veo Desesperado Dentro de la competencia Siempre lo veo Sereno Pero Las cosas que pasan Fuera de la competencia Si terminan Afectándole mucho Le doy un ejemplo Los 10 puntos Que da La fanática Eso lo afecta Te pone bravo Ajá Te pone molesto Entonces Uno puede permitir Que las cosas Del exterior Se afecten Dentro de la competencia Debe Debe dedicarte Sustiblemente A competir Él es un buen Competidor Él se tiene que olvidar De esos 10 puntos Porque al final Esos 10 puntos No son los que Lo van a poner a él En la final Y al final Tampoco él va a tener El control De que si el público Usted no sabe Daniel Usted puede pasar Cualquier cosa Con esos 10 puntos Yo le digo Yo no soy sincero Los 10 puntos Te podrán Poner en una posición Buena Pero no te van a llegar A la final Usted se imagina Que lleguen a un empate Entre un rojito Y un amarillito Y el público Escoja por medio De la guerra De hashtag Y por 10 puntitos Se imagina Usted por 10 puntos Eso debe doler Dolerle al que no los tuvo Y la fanaticada Contenta Porque Irak Hizo su trabajo Claro Por supuesto Digo Llegar a esas instancias Evidentemente Es también Un reflejo De que se ganó Por sus propios méritos Estar en un puesto Como ese Pero todavía hay días Por delante Daniel Y lo que importa Es el hoy Cómo ejecuta Cada uno de ellos En estos enfrentamientos Que inician Un nuevo ciclo A partir de este momento Ciclo En donde en el primer Team masculino Alfredo está liderando Y tiene una ventaja Sale ya por su última vuelta Ya Modelo Y el Lobo Continúa Pero Modelo Está en la segunda posición El Lobo Acaba de empatar A ocho campanadas Pero ya Viene regresando Alfredo Y me parece Que no va a haber Variación En este primer lugar Buen trabajo Para el chamo La tiene prácticamente Y ya Modelo Y ya Modelo Sale ahora por su última vuelta Pero la situación Estalla A favor De Alfredo Que con esta campanada Se lleva El primer lugar Ya Modelo En el segundo lugar Hasta el momento Son 400 puntos Daniel Que se acaba De embolsillar Alfredo En el segundo lugar Mientras menos Golpea Golpea El tanque El tanque El tanque más rápido Y más fluido Vas a avanzar Y vas a poder Ir resacando ventaja A tus rivales Y hasta el momento La primera campanada A Nixon También la da 7 sombras Luego viene Samuel Ambos Los tres competidores Están ya recorriendo Un búsqueda de Subsegundo Bañuelo Lo están haciendo Más rápido Que en el hit anterior Lo que pasa es que Acá Nixon Marca el ritmo Y al Nixon Marcar un ritmo Muy alto El 7 Se da cuenta Y no va a permitir Que Nixon se vaya Tan lejos Porque después Va a ser un lío Alcanzarlo De hecho Las dos primeras vueltas Fueron dadas En menos de un minuto El 7 sombras Hice su primera vuelta En 30 segundos Esta la acaba De hacer en 29 segundos Es interesante La velocidad Que le han imprimido Los competidores Marcos Bueno y acá Vamos a ver Que tanto logran Aguantar O que tan efectivos Son a cada una De las vueltas El 7 Toma el pañuelo Nixon también Está parejo Ese primer lugar Lo tiene Nixon Hasta el momento Pero el 7 sombras Está muy cerca Samuel también Está muy pero muy cerca John Nixon A punto de dar La siguiente campanada El 7 sombras Sigue como la sombra Precisamente Samuel también Esto está interesante Están uno Detrás del otro Y acá Podría La situación Cambiar en cualquier Momento Interesante Competencia Recordemos que Están en juego 400 puntos Para el primer lugar 300 para el segundo Y 200 para quien quede En la tercera posición Ahora se empata El segundo lugar Entre el 7 sombras Y Samuel Y se empata Todo De hecho Están los 3 competidores Uno al lado Del otro Y en casa Usted tiene que Seguir votando Recuerde Guero de hashtag Para poder darle Puntaje adicional A los competidores De su equipo Favorito Ya sea La furia roja O la fiebre amarilla Muy parejo Todo En este segundo Kid masculino Y esta es la etapa verde Señoras y señores Mañana se va uno Y ninguno Quiere estar en esta posición Bueno y por acá Samuel Que estuvo En las dos primeras Vuelta En la última posición Pasa A ocupar El primer lugar Por encima Del 7 sombras Y por encima El hito Y de hecho Ahora es el 7 sombras Que pasa a ocupar El segundo lugar Es muy peligroso Salir con un ritmo Tan alto Como hacía El señor Nichol En la primera salida Marcaba el ritmo De la competencia Y le ponía presión A todos los competidores Y cuando sales así Puede pasarte esto De que la gasolina Se te acabe Antes de tiempo Y le está pasando A Nichol Pero todavía Queda competencia Por delante Vamos a ver Si Nichol Tiene la oportunidad De recuperarse Y por lo menos Recuperar el segundo lugar Porque Samuel Empieza a cabalgar En el primer lugar De manera absoluta Fue el competidor Que inició Con un ritmo Más lento Pero que A pesar De que Le pasó esto Fue de menos a más Supo mantener la calma Se mantuvo tranquilo Y ahora El depredador Y actual campeón De calle 7 Manamá Ocupa El primer lugar Avanzando Nichol Avanzando el 7 Pero Samuel Haciendo un trabajo Muy bueno El dolor En la espalda baja Y ahí lo veo A Nichol Como se toma La espalda baja Puede ser este dolor Porque se le ve La cara de sufrimiento Al competidor Ex Capitán de La fiebre amarilla Porque tienes que Agacharte mucho Y tú crees Que acá son los brazos Que son las piernas Pero esa posición Incómoda Tener que agacharte Una y otra vez Es la que termina Molestando E incomodando A la persona Que está realizando La prueba Cuatro minutos De competencia Entran curridos Han dado siete campanadas En todos los carriles Pero Samuel Está muy cerca De dar la octava Y así lo hace Samu Da su octava campanada Y sale Por la novena Para ponerse A una campanada De los 400 puntos La tarde de hoy En este primer hit Habría un triple empate De terminar todo así Porque Samuel Estaría terminando Con 400 puntos Al igual que el señor Modelo Al igual que Alfredo Triple empate Por ahí En la primera posición Nilton se le ve Con un dolor En la espalda baja Lo mencionaba Hace un momento Y puede ser Esto lo que termina Mermando el rendimiento Del competidor Campanada Número nueve Para el señor Samu Que sale Por su última competencia Y ahí está Ikeli Recogiendo los pañuelos Del señor Samuel Apoyando A su fiel amigo Hasta lo último El 7 de sombras Que hace un buen trabajo Porque termina Quedándose Con 300 puntos A su favor Un segundo lugar Bastante bueno Y acá Los puntos Van a estar más peleados Que en la ronda regular Porque no te pueden Separar mucho Tienes que estar ahí Primero o segundo lugar Donde sumes dos competencias En el tercer lugar Los competidores Se van a ir Muy lejos Ahí está Samuel Saludo a la cámara 400 puntos Para El depredador 5 con 27 segundos Le tomó De realizar Las 10 campanadas Y viene el 7 de sombras Y viene el 7 de sombras También con la décima campanada 300 puntos Para el 7 Y el 7 hace una mueca Mira qué es esto Mira qué es esto Estás loco Pide aplausos Si no le aplauden Él se aplaude al mismo Vamos a hablar con el señor Nixon Porque termina Empieza con un buen ritmo Pero termina Adolorido Mira el 7 ¿Qué le pasa al 7? ¿Qué le pasa? Ahí está Vamos a hablar con él No sé si fue un golpe Si viene resentido De la etapa De equipo Señor Nixon ¿Qué le pasó? Le vimos cara de sufrimiento Y de hecho lo vemos acá Tocándose la espalda Ok Creo que Para aclarar Estaba bien O sea Si hablamos de rendimiento Estaba bien Pero El dolor me limitaba A la hora de seguir Si bien es cierto La prueba Hay que agacharse Hay que agacharse un poco Recoger el tanque Entonces a la hora de recoger el tanque Me sentía presionado en la espalda Y Nada Eso me limitaba bastante Bueno Pero es un dolor que viene Ya de etapa de equipo O fue ahora Que lo siente Si Creo que ya De etapa de equipo Venía ese dolor Resentido Pero Nada yo Don que dale No puedo decir Si porque al final Señor Nixon Antes de la eliminación Le quedan 3 pruebas más Una a la tarde de hoy Y dos el día de mañana La cual Tiene que tratar De sumar la mayor cantidad De puntos posibles Para no quedar en esa Parte baja ¿Le da a Nixon? No, no Así es No Yo le voy a dar Voy a hacer excusa Y a darle con todo Bueno Esta palabra del muchachón Calle 7 Salto táctico Debajo del agua Interesante competencia Para la primera Terna De las chicas En este primer hit Claudia Tapasco Arlene Y Eddie Kelly Y Eddie Kelly Enfrentándose Por los puntajes Avanza Tapasco Con ventaja Eddie Kelly Está en la tercera posición Mientras Carlen Está en el segundo lugar Increíble También el desenvolvimiento Hay que decirlo De Tapasco Pero Frente a las dos competidoras Que también estuvieron En aquel último hit De la competencia definitiva Para conocer Quien decía Adiós En la rama femenina Oye saludos por acá Sebastián Andrés Andan por allá Vuelve el dual Parece Vuelve el dual Acá hay gente Para la gente Quiere dual La gente le escribe No le escriben Daniel a ustedes Pidiéndole cosas Que pasaban antes Aquí en el campo De batalla Que ya no hay Bueno Usted se imagina Que vuelva el dual Que vuelva Mirabal Ah Ani Ani Acá está Alexi Alexi está aquí Pero Lo de Ani Lo puede hacer Wendy Usted dice No Wendy no quiere hacer nada Wendy esa madre La se pone brava Mire ve Ahí está Quien la chama Ah la chama La chama Ahí está el poppers Por acá Amigos en la casa Y hasta el momento Claudio Tapasco Comandando la competencia Ahí vemos a la colombiana Con un buen rendimiento Competente Uff Señor Marco Dígame usted Porque a mí me da dolor Y no soy yo Bueno A cuanta campanada Bueno Puede ser A tres A cuatro A cinco Puede ser a seis Pero es a siete 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 Y lo digo Siete Siete Para que Es que como están debajo del agua Y no escuchan Siete Campanadas Y llevan tres Wow Largo el recorrido Que van a tener Que realizar Estas chicas Y se vesten Antes porque apenas Han pasado dos minutos Y mire Como van Totalmente Agotadora Me llama Esta competencia Edikelli En ningún momento Ha saltado Si ves Edikelli Hace la prueba Con el salto Tático Pasando una pierna Por encima de otra ¿Y puede hacer la diferencia? Sí Porque mientras Claudia En las tres Primeras vueltas O cuatro Con esta que va a dar Lo ha hecho Saltando Todas las vueltas Puede ser que Después Ella se esté guardando Para apretar En esas dos últimas vueltas Que son las vueltas De campeonato ¿Y qué pasa si Claudia Sigue saltando? Puede gastarse más Ahora El competidor se conoce Y el competidor Apuesta a su entrenamiento Exactamente Y si él Se conoce Y él dice Con este ritmo Me voy Y puedo terminar la prueba Belleza Pero Arlen y Edikelli Llevan el mismo paso Y aquí Estas dos Se van a ver La diferencia Cuando lleguemos Ahí a la séptima Octava campanada Donde traten De apretarle A las colombianas Y entre ellas mismas Acá Perdón Vamos a siete campanadas Así que sería Por ahí a la sexta O quinta Quinta campanada Para Claudia Quinta campanada Para Claudia Tapasco Le hacen falta Dos a la colombiana Ahí está Claudia Avanzando Y Cuba ¿Quién apoyará? Yo creo que está Apoyando a Claudia Vamos a ver Avanza Claudia ¡Vamos Claudia! Ah, le quedó claro Ya, ya, ya ¡No! ¿Qué está pasando? Ahí está Y ahora Como se lo mencionaba Señor Marco Edichelis Afrieta Mete el pie En el acelerador Y empieza a recortarle A Claudia Tapasco Última vuelta Uy, 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 uy Esto está cerrado Y Claudia Lleva del casco Como sea Viene la última vuelta Por parte de Claudia También por parte De Edichelis Quienes van a estar peleando El primer lugar Y lo que usted decía Es cierto, Daniel Edichelis quizás Con algo más de gasolina Está apretando Y la competencia Se empieza A emparejar Claudia Todavía Con algo de ventaja En el regreso Se va a definir Todo Toma pañuelo Edichelis Toma pañuelo También Claudia Van a retornar Vamos a ver Cuál de ellas Logra dar primero La campanada Edichelis Sacando un par De movimientos De ventaja Claudia En el segundo lugar Arlen Bien apreciado También Cuidado Que esto se va a definir En los últimos movimientos Sale Edichelis 400 puntos Para ella Muy buena ejecución Con su estrategia 300 puntos Para Claudia Tapasco Alguien que le acomode El casco Por favor Se lo dije Señor Marco Y Arlen se queda Con 200 Edichelis Muy inteligente Porque ella iba pasando Un pie Tras otro pie Calle 7 Tomando en cuenta Lo que pasó En el primer hit Ahora estas chicas Podrían quizás Emplear una estrategia Similar Vamos a ver Porque ya saben Que son 7 Las campanadas Que tienen que realizar Saben también Como es el esfuerzo Físico Saben Como pueden ejecutar Si se guardan un poco A lo largo de las primeras pasadas Son Kim Rosemary Y Liz Las protagonistas De este segundo hit Femenino Quienes avanzan En la piscina Hasta el momento Todo muy parejo Liz Junto a Kim Peleando por el primer lugar Rosemary Que se mantiene cerquita Cerquita En el segundo O tercer Virtual lugar Y regresan Luego de su primera campanada Allá van Kim Kim con una técnica diferente Liz Utilizando la técnica Similar a la que utilizaba Kelly Sentada Avanzando El tema de cuando vas sentada Es que No te esfuerzas tanto Mientras que saltando Evidentemente Los grupos musculares que trabajan Son más Y ahí evidentemente Tienes que tener O mayor resistencia O mayor seguridad De que vas a poder aguantar Kim Utilizando la técnica más rápida Que es precisamente Utilizando el salto Da Primero la segunda campanada Ross Ahora pasa al segundo lugar Parece que Liz Tuvo problemas Con una de sus protecciones Y se detuvo A colocársela de buena manera Y está Tiene problemas para respirar También Es evidente que Liz Quizás pudo haber Tragado agua Porque cambia A una técnica Que no es para nada Para nada favorable Pero en la competencia Nadal está joven Todavía tienen tiempo De recuperar Puedo leer la palabra Que le dice Ross A Liz Perdón Liz a Ross Y es que le dice Métele Ross Creo que Es que Hay que ser realista Señor Marco Hay competidores Como el señor Domínguez En su momento ¿Quién es? Es un muchacho Ahí que estuvo Estuvo por acá En calle 7 de Panamá Malo para competir La competencia del agua No les daba Entonces No sé Digo yo Puede ser el caso de Liz O puede ser un tema De que Liz haya golpeado No, pero ¿sabe qué me parece a mí? Por acá Como dice Que todo el mundo está pendiente ¿Qué dice? ¿Qué dijo? No sé Dice Decía como que no El agua está muy fría ¿Está fría el agua? El agua está muy fría Ah, bueno O quizás porque no tiene lentes Los lentes para el agua Ayudan un montón Principalmente si eres mujer Que te gusta poner esas pestañotas No, pero no sé No sé si tienen o no O si eso será realmente la molestia Que tiene la chica Ya tendremos tiempo Hablar con ella Y preguntarle al final ¿Qué es lo que termina Afectándole dentro de la competencia? Si es la Porque digo, no es el cloro Porque acá los chicos No se han quejado Los chicos en horas del ensayo Automáticamente lo hubiesen dicho Hay veces que la piscina Tiene un cloro Porque la acaban de limpiar Ya me dijeron Daniel Ya me dijeron que es Pero que es Dice que ella tiene Una rodilla inflamada Y esta competencia Golpea bastante Precisamente esa parte del cuerpo La rodilla también está implicada En la transición de su vida A dar la campanada Si es eso le voy a explicar ¿Qué pasa Marco? Explique, explique Uno a veces se da un golpecito En un lugar Pintado Ajá Exacto Exactamente ahí Epa Y entonces cuando estás compitiendo Vuelve y te das ahí Y te das ahí Y te das ahí Entonces puede ser que El competidor simplemente No quiera arriesgar No quiera Pero bueno Es que la distancia que tiene Ya no le va a dar Para alcanzar al resto ¿Por qué no se sale? Si está golpeada Y se pondría interesante La competencia por el primer lugar Porque está Kim Y Ross Ahí Muy Bueno no tan cerca Pero sale Kim Le hace falta una La última pasada de Kim Mientras que Rosemary Va también a dar su sexta campanada Y salir Por su último pañuelo Así es Sale ahora Rosemary Por esa última vuelta Pero ya Kim toma el pañuelo Viene De vuelta Y parece que se puede llevar el puntaje Lee decide simplemente ya detenerse La historia para ella no va a cambiar Yo creo que la historia no va a cambiar Tampoco para Rosemary Porque la ventaja que tiene Kim Hasta el momento Es bastante cómoda Para llevarse Ese primer lugar La forma de la guasare De la piscina Y con esta campanada Se lleva Los 400 puntos Hay que decirlo Es una de las fortalezas de Kim Las competencias acuáticas Daniel Y bueno Usted está por allá cerca Para saber que fue exactamente Lo que ocurrió con Liz Bueno Vamos a hablar No hablamos con la ganadora Porque bueno Sabemos ya la capacidad de Kim Y nos llama la atención De que Liz por acá se retira Se le veía la molestia Se le veía incómoda Dentro de la piscina ¿Qué pasaba con Liz? Bueno Esta es una prueba Que golpea bastante Y yo tengo una rodilla Bastante hinchada Prefiero meterle duro a la de afuera Que siento que me conviene más Y ganar esa Ah bueno Es estrategia Que al final montan Los competidores Dentro del campo De batalla Calle 7 Arranca señoras y señores La siguiente competencia Masculina Y allá van El lobo El 7 sombras Y Alfredo Es como usted decía Daniel La lluvia pues Les ayuda un poquito A poder deslizar Esta estructura Que se nota Que está bien Pero bien pesada El 7 Tiene la ventaja Hasta el momento Pero ahí va Alfredo Metiéndole presión Para dar la primera campanada El lobo Que le mete velocidad Y repunta No permite Que se le vaya muy lejos Pero no es bueno No es bueno Porque está haciendo Pique de velocidad Pero depende De cuántas campanadas Vayan a hacer Bueno Porque un pique de velocidad En una primera vuelta Ay Dios mío Ya le dijeron Atención competidores Señor modelo ¿A cuántas campanadas Quisiera usted Que fuera esta prueba? A una Bueno ya va Más de una Así que no puede ser a una Vamos ¿Cuántas campanadas Quiere el lobo? A tres dice el lobo Vamos a siete campanadas Para que lo tengan claro Siete campanadas Son las que van a tener Que hacer sonar Los chicos por acá Si quieren llevarse Cuatrocientos puntos Oigan Y en mi cuenta Que es Arroba Daniel C7PA No cuentan Los hashtags Amarillo C7PA Ni Furia Roja C7PA Eso no cuenta ahí ¿Están escribiendo su cuenta? Sí En mi cuenta Yo creo que eso cuenta En las cuentas De calle 7 solamente ¿Verdad? Exactamente Claro En mi cuenta no Pero bueno Si quieren seguirme Síganme Pero Ahí está La competencia Para el chamo Que hasta el momento Es el que Está haciendo Por ahí el trabajo Y ocupando El primer lugar Se está ¡Uy! ¡Qué problema! Esto es como Esos accidentes Que pasan En Loma Campana Se les Se les Donde se voltean Los contenedores El 7 que vive Nos dijeron Que vive para esa área Acaba de subir Un problema Ahí Subiendo En Loma Campana No, no No fue en Loma Campana Creo que fue en Loma Cova Ahí en Loma Cova Quedó arreglado Ya decía que vive lejos Como el 7 Porque si es Campana Dive bastante lejitos Y el lobo Que es de esas mulas Que viajan para Panamacolón Las mulas Que van para Panamacolón Son un poco más lentas Un poco más suaves Van por la autopista Son más seguras Van con tranquilidad Yo me río Pero la verdad Es que es un sufrimiento El competidor Que está en la competencia No se está riendo Y está sufriendo Bastante Acá el 7 Trata de apoyar Sus brazos Sobre sus cuadrices Pero va a ser interesante Cuando ellos terminen De competir Exacto Porque las piernas Las van a tener aguaditas Ahí Claudia Espechal Justo cuando Claudia El día lunes Fue a tocar la campanada Que se laguaron Las piernas Bueno Ahí está El arranque Es lo más difícil El señor Alfredo Con buen ritmo El señor Alfredo No lo hemos visto trotando Lo hemos visto dando pasos largos De menos a más Y manteniendo un ritmo De competencia El cual a él Le conviene Al lobo Por lo contrario No lo acompaña El arnés Tampoco Dice que eso pesa Brother Dice que así se sentía Dice que así se sentía En la temporada de equipo Con el equipo robo Él cargando todo el equipo ¿Verdad, lobo? ¿Has encontrado esa prueba? Esto me recuerda Al señor Facundo Subiendo el volcán Barú Alfredo Sale Por su último pañuelo Y lobo Ya no es necesario El desgaste físico En verdad Porque ya Alfredo Se va a quedar con el primer lugar El 7 Estaría por acá También cumpliendo Con el recorrido Vamos a ver Pero bueno Luego como un varoncito Va a terminar la prueba Él va a hacer todo el recorrido Él le va a meter el recorrido Él va a seguir Hasta lo último Ahí está El 7 Viene avanzando Y El señor Alfredo Segundo día consecutivo Para él Para obtener Un puntaje Perfecto Ahí está Alfredo Ganó su prueba Que fue adentro Vuelve Y gana esta prueba Puntaje Perfecto Para Alfredo Uy Casi le sale La bruja Pero yo creo que no Pero el 7 Estaba Estaba una vuelta Por debajo El 7 Para que sepa Que usted tampoco Había terminado Que se estaba tirando Ahí de pecho Como si hubiese terminado La competencia 400 Para Alfredo El lobo Se retira Así que el 7 También se queda Con 300 Y el lobo 200 puntos Ahí está el chamo Con paso firme Aprestando la competencia Vamos a hablar Chamo Que tal la competencia Como le ha parecido Todo esto dentro de calle 7 Hasta el momento Todo bien Si vale Todo bien Aquí Con entre una arepita Ven que me hago una arepa Porfa Quiere una arepa Que le pasa Una de pabellón Porfa Rápido Tengo Tiene hambre Estauto el chamo Después de haber terminado Esta competencia Calle 7 Arranca el siguiente Hit masculino En donde se están Enfrentando Nixon Ya modelo Y Samuel Arranca Samuel Marcando el ritmo En la competencia Pero recordemos Que son 7 Las campanadas Vamos a ver Como Ejecuta cada uno De ellos A lo largo De este enfrentamiento Que es largo Tortuoso Y doloroso Viene regresando Samuel Con el pañuelo Para esa primera Campanada Avanzando Para esa Campanada Específicamente Mientras Que por allá Nixon Y ya modelo Se la toman Un poquito más Con calma Y el público Amarillo Daniel Se está preguntando ¿Será este El mismo Samuel El que compitió Durante toda La temporada Con el equipo Amarillo? No lo sé Tiene un gemelo Como Ross y Marlene Ah puede ser También No sé Usted ve las diferencias Usted las percibe Las notas No Es lo que dice El público Yo no sé Nada Acá Lo vemos Teniendo un buen rendimiento Que habla El señor Bueno Por acá Lo que habla Gato Vamos a hablar Con Gato Porque me parece Que la ciudad Llamaba Atención A Samuel Gato ¿Qué estaba pasando Por acá Con Samu? El señor Samu llevaba El mosquetón En la cinta Que es para cargar Equipo Y ahí no iba Conectado Va conectado Más atrás Para donde se conectan Para hacer rappel Bueno Bueno ahí está Lo que pasa es que El arnés Tiene varias Por ahí Partes donde tú puedes Colocar el mosquetón Pero como bien lo mencionaba El equipo de jueces No es la parte indicada Para aguantar peso Es que ese donde Estaba enganchado Era el portaequipo Según nos indica Por acá El señor Que son cosas livianas No tan pesadas Claro, claro, claro Claro que sí Esto es como un ataúl Esto pesa Pesa en serio Por lo menos le pasó Aquí no escalando Ahí sí es verdad Es verdad Aunque bueno Acá Continúa la competencia Para el depredador Samuel avanzando Que miren Y saluda la cámara Está fresco Vas bien Está seguro De lo que está haciendo Relajado Y le da tiempo Para sonreír Y saludar a los fans Este fue el que Estuvo lesionado Señor Marco Sí, saludó A la fanaticada María Y miren Se detiene también Para recordar Que pasó Dice Qué locura Bueno pues Qué locura Acá en la competencia Hasta el momento Vamos a ver Cómo va El marcador Porque Acá el marcador Se mantiene De la siguiente manera Qué barbaridad Con el señor Daniel No ve Tiene que acercarse Un montón al televisor Tres campanadas Para Nixon Dos campanadas Para Jan Y cuatro campanadas Para el señor Samuel Que da su quinta Jan Modelo Va cargando la casa Ahí va Señor Modelo Esto es normal Para usted Está cargando la casa Con todo Ahí está el carro El apartamento La escuela La cocina La estufa Calle siete Arranca el siguiente Hit masculino En donde se están Enfrentando Nixon Jan Modelo Y Samuel Arranca Samuel Marcando el ritmo En la competencia Pero recordemos Que son siete Las campanadas Vamos a ver Cómo Ejecuta cada uno De ellos A lo largo De este enfrentamiento Que es largo Tortuoso Y doloroso Viene regresando Samuel Con el pañuelo Para esa primera Campanada Avanzando Para esa Campanada Específicamente Mientras Que por allá Nixon Y Jan Modelo Se la toman Un poquito más Con calma Y el público Amarillo Daniel Se está preguntando ¿Será este El mismo Samuel El que compitió Durante toda La temporada Con el equipo Amarillo? No lo sé Tiene un gemelo Como Ross y Marlene Ah puede ser También No sé ¿Usted ve las diferencias? ¿Usted las percibe Las notas? No Es lo que dice El público Yo no sé nada Acá Lo vemos Teniendo un buen rendimiento ¿Qué habla El señor? Bueno Por acá Lo que habla Gato Vamos a hablar Con Gato Porque me parece Que la ciudad Llamaba atención A Samuel Gato ¿Qué está pasando Por acá con Samu? El señor Samu Llevaba el moquetón En la cinta Que es para cargar Equipo Y ahí no iba Conectado Va conectado Más atrás Que para donde Se conectan Para hacer rap Bueno ahí está Lo que pasa es que El arnés Tiene varias Por ahí Partes donde tú puedes Colocar el moquetón Pero como bien lo mencionaba El equipo de jueces No es la parte indicada Para aguantar peso Es que eso donde estaba Estaba enganchado Era el portaequipo Según nos indica Por acá el señor Teco Que son cosas livianas No tan pesadas Claro, claro, claro Claro que sí Esto es como un ataúl Esto pesa Pesa en serio Por lo menos le pasó Aquí no escalando Ahí sí es verdad Es verdad Aunque bueno Acá Continúa la competencia Para el depredador Samuel avanzando Que miren Saluda a la cámara Está fresco Vas bien Está seguro De lo que está haciendo Relajado Y le da tiempo Para sonreír Y saludar a los fans Este fue el que Estuvo lesionado Señor Marco Sí, saludó a la fanaticada María también Y miren Se detiene también Para recordar ¿Qué pasó? Dice Qué locura Bueno pues Qué locura Acá en la competencia Hasta el momento Vamos a ver Cómo va el marcador Porque acá el marcador Se mantiene De la siguiente manera Qué barbaridad Con el señor Daniel No ve Tiene que acercarse Un montón al televisor Tres campanadas Para Nixon Dos campanadas Para Jan Y cuatro campanadas Para el señor Samuel Que da su quinta Jan Modelo Va cargando la casa Ahí va Señor Modelo Esto es normal Para usted Está cargando la casa Con todo Ahí está el carro El apartamento La escuela La cocina La estufa Ahí está Así que Ustedes ya Están acostumbrados Miren, 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 miren Ahí nos metí un pique De velocidad Señor Jan Nixon da la cuarta campanada Las distancias Están bastante separadas Porque Jan Porque Jan da la tercera Pero Nixon le lleva una vuelta Y Samuel Lleva Una quinta Una sexta vuelta En este momento Sale por su última Campanada Samuel Y viene a buscar Pañuelo Después de prácticamente Tres minutos Y tanto Jan se desengancha Molesto No le agrada Lo que está pasando Se hace la vista Una prueba ¿Qué? Patea No puede hacer eso Señor Jan Mucho cuidado ¿Qué? 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 No sé No sé No sé Qué termina diciendo Ya Lo cierto Es que molesto Se retira ¿Qué locura Jan? Sube por la rampa Y después se va a sentar A las gradas Pero bueno Está bravo El se te sombra Dice que si es así Que se va y compita Con las chicas Está molesto Ahí está Jan Se ha llevado 200 puntos Nichol 300 Samuel 400 puntos Empatado Bailando Y todo ¡Qué locura! Es que Samuel Ha aplicado Una técnica Muy efectiva Acá está La mosca Molesto Molesto La mosca Ahí está Samu termina Relajado Calle 7 Arranca La competencia Por acá Y va a ser Una batalla Digo yo Por lo que veo Y por el prototipo De las competidoras Entre Arlen Y Liz Ahora Yo quiero aplaudir A la muchacha Miren la muchacha Nadie se quejó Y mira donde está El pañuelo Más lejos Al final del campo De batalla Los hombres acá Llorando Y que 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 Ahí Que se quede Miren Miren Allá Al final del campo De batalla Ahí está la muchacha Ahí está Y cansa Esta competencia Cansa también Liz Avanzando Lo hace muy bien De la primera campanada Arlen también De la primera campanada Eddie Kelly Que es la competidora En teoría Con menos Masa muscular Es la que Se empieza a quedar Algo rezagada No es para menos Es la competidora Más pequeña Más delgada El lobo dice Que ese era su caso En los caballeros No lobo Usted está casi igual Que el 7 sombra Chica Cinco campanadas Para ustedes Cuba Te está llamando Gaby Dice que ¿Qué? Ahí está Vamos Que le vuelva El uniforme verde En serio Es mala Gaby No la deja Pero es que Ni se queda el día Con el uniforme verde A Cuba Me voy a quedar Hasta la noche Con el uniforme Ahí está Cuba Ahí está Y está Liz Como bien lo dijo Cuando terminaba La prueba de piscina Ella decía No me voy a matar En esta prueba En la cual me lastimo mucho Y voy a esperar La prueba de afuera Que es la prueba Que en teoría Le conviene a ella Esto Cada competidor Monta su ritmo Monta su estrategia Hay competidores Que tratan de hacerlo Y al final No le sale Termina saliendo la bruja Pero bueno Acá Liz Le está funcionando Marco Así es Y está marcando el paso Va a dar Una campanada adicional En este enfrentamiento A cinco Ya va a dar Su tercera Mientras que Arlene Toma el poñuelo Podría Cuidadito Porque si Arlene Mete algo de velocidad Podría presionar Al final de la competencia Tercera campanada Para Liz Le faltan dos Arlene En la segunda posición Hasta el momento Buscando dar Ese Esa tercera campanada Mientras que Dikeri se la ha tomado Con calma Lo que pasa es que Dikeri ya sumó Los 400 puntos En la competencia anterior Y quizás Se sienta tranquila Se sienta contenta Con esos puntos Lo importante Y interesante También es que Mañana se va a ir Una chica Y cualquier punto Regalado En el día de hoy Puede Puede pesar Y bastante Al momento De definir Cómo quedan Las posiciones De cada una De las tablas Lo cierto es Que hasta el momento Sigue Liz Con el cuarto pañuelo A punto de llegar A la campanada Le mete velocidad Ella sale Mientras más rápido También Más pronto Termina el suplicio Entre más rápido Sale de esto Y ya se acabó Ya el día También Porque la chica Termina Esta es la última competencia Para la chica Por acá viene Liz A dar su campanada Número Cuatro Cuatro Le hace falta Una campanada más Y la teacher Gracias a Dios Que le ha tocado La etapa verde Cuando tiene un embarazo Todavía bastante Por ahí Prematuro Todavía ¿Por qué? Usted se imagina Que la teacher Con ocho meses Aquí gritándole Arlen Y se le va a salir El hijo acá Se le va a salir El chiquillo Dice que no Está relajada Daniel No la mata nada Dice que no Deje la que vengan Esos dolores Marco Hoy Mucho cuidado Con Edikelli Que de momento Aprieta La actual Campeona De calle 7 Panamá Y ella está Empatada Con Arlen Que sale Por su última vuelta Edikelli Pasa la línea Va a dar La campanada Vamos a ver Si Edikelli Sorprende Se toma su tiempo Empuja la carretilla Ahí está Edikelli Mucho cuidado Empieza a empujar Edikelli Pica de velocidad Pero termina cansándose Se fatiga Mira la técnica Que utiliza Cambia El equipo de jueces Dice que no Que no se puede así Uy Ahora No se Bueno No se El reglamento Por acá Lo cierto es que Lee se queda Con 400 puntos Para ella Vamos a ver Que pasa con Edikelli Porque tiene que llegar Y también llegar 5 segundos Antes De la competidora Arlen Ahí está Edikelli Ahí está Edikelli Aprieta Arlen Mucho cuidado Ambas chicas Fatigadas Dice Edikelli Que no se Queda sin gasolina La actual campeona Trata de empujar Latina Y Pasa Arlen Con 300 puntos Para ella Edikelli Queda con 200 Lo batalló Lo luchó Pero no termina Alcanzándole Calle 7 Bueno Ahora se va a definir Todo en este Segundo hit femenino En donde se está Enfrentando Está Kim Está Claudia Y Rosemary Apenas termine Este hit Vamos a conocer También Daniel Cómo va La guerra De hashtags Y cómo va En este momento Hasta el momento 54% Para la furia Roja C7PA Un 46% Fiebre Amarilla C7PA Es lo que marca Hasta este momento Hasta las 5 y 55 Vamos a ver si cambia Todavía Queda muy poco tiempo Para que siga votando Así que Hágalo Ahora bien Ros Apretó En la primera vuelta Y segunda vuelta Pero esta es una competencia Que se define En la cuarta Y quinta vuelta Me parece Que fue muy temprano Por parte de Ros Explotar Y salir Con un ritmo Tan rápido Cuando es una prueba Que demanda mucha fuerza Sobre todo De pierna Ahí está Da la segunda Campanada Claudia Muy cerca De ella Un minuto En menos de un minuto Han dado Dos campanadas Es un ritmo Es un ritmo alto Porque la chica En la vuelta anterior Retomó Las 5 vueltas Casi 5 minutos Exacto O sea que una vuelta Por minuto Y Ros acaba de dar Dos vueltas En un minuto Con 8 segundos Ahí está Tiene su tercer pañuelo Ahí empiezan Estirar los músculos Las chicas Porque cuando Pones esa pausa Es donde empieza Tras sentirse La fatiga En los cuádriceps Ahí está Tapaz Con la colombiana Que ya tiene 400 puntos A su favor Sumando un segundo lugar Tampoco le vendría Nada mal A ella No, perdón Ella sumó Perdón, perdón, perdón Ella sumó 300 puntos Edi Kelly Le terminó robando Esa competencia En la piscina Hago la corrección Rápidamente Antes que me caigan A palo Por acá Los competidores Los fanáticos 5 segundos De retención Para Claudia Seguramente no pasó La tiene en su totalidad Vamos a ver Tercera vuelta Para Rosy Rosy Un buen paso Paso firme Señor Marco ¿Quién está por ahí Apoyando a Rosemary? Muestre a ver Con una cámara Porque el que está ahí En el punto De inicio Del carril de Rosemary Es precisamente Samuel Él es el que está Dándole las palabras De aliento A Rosemary Que está ejecutando De muy buena manera Va a dar ya su penúltima Campanada Y va a salir Por la última vuelta Quizás quiere ir A Santiago Samuel Oye Por ahí me mandaron La foto De aquella gallina Que se quedó esperando A Samuel Esta foto Sí me dio risa Por ahí se la voy a compartir Ahí va a dar Rosemary La campanada Y sale por la última vuelta Ha marcado Buen paso Ros Hay que decirlo Quizás aprovechando La extensión De sus piernas De sus piernas De lo que va De lo que va De este enfrentamiento Porque en segundo lugar Hasta el momento Lo tiene Tapasco Toma el pañuelo Ros viene ya Regresando Si Claudia Quiere hacer algo Tiene que iniciar En este momento Meter la velocidad En este momento Punto final Del recorrido Pero parece que se va a llevar Evidentemente Los 300 puntos Así es Señoras y señores Y 200 puntos Para Kim Que se retira De la prueba Campanada Para Claudia Certifica Entonces En segundo lugar Si te gusta El contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido Exclusivo Activa la campanita Y déjanos Tus comentarios